Aplausos 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 Silueta de petal que me acompaña, novia vestida de flores cual ninguna, hasta esparciendo guisas perturbadas, enamorando el sol en las lagunas. Concepción, cada vez que yo te nombro, el encanto se vuelve melodía, y florecen las orquídeas cada día, convirtiendo tu paisaje en mi canción. Concepción, violeta, luna llena, fue de leyenda, música y quietud, en la escondida, doceña castellana, flor chiquitana, amor y juventud. Por tus calles de esta tierra colorada, resiste el viento mostrando cada paso, viejos con colores, alegría el seminario, y son vivientes de luz en la lagunas. Concepción Concepción, dulce espera a Toborochí, abrazo eterno de Paico y Maraní, mi canto cuando sale del alma, mujer bandera, viento ya ya salí. Concepción 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 Es la orquesta municipal, y somos aproximadamente entre 20 integrantes que la integran. Hemos ensayado todo un mes para preparar este repertorio. Y coméntenos cómo fue la preparación de este repertorio. A ver, perdón, perdón, me voy por acá. Coméntenos un poquito cómo fue la preparación, cómo se organizaron, de dónde nace esta gran idea. Como nosotros vemos, esta es una orquesta nueva. Es un grupo recién que estamos creando para rescatar la música que sea nuestra cultura, para tocar nuestras piezas que nosotros queremos. Qué lindo. ¿Y todos ustedes son de la maravillosa y hermosísima tierra de Concepción? En mi caso, no. Yo soy un invitado más de... Soy chiquisaqueño y me han invitado para la orquesta municipal. Y con gusto yo quise entrar a la orquesta y estoy tocando acá. Una maravillosa orquesta compuesta por jóvenes talentosísimos que han compuesto esta canción para este festival. Un poquito más, coméntenos, ¿qué es lo que se viene en este Festival de la Orquídea? Muy bien, en este Festival de la Orquídea se vienen grandes cosas. Va a haber teatro, música y también en diferentes ámbitos. Va a haber teatro callejeros, va a haber también música clásica y también barroca. Y entre medio de la orquesta municipal que va a presentar todo lo que se refiere del tema oriental y del tema del lugar mismo. Hagamos una invitación para que todo el público que nos está mirando en este momento vaya hasta Concepción, a este grandísimo y hermosísimo Festival de la Orquídea. Bueno, invitamos a todo el pueblo en general, especialmente a todos del país. Están todos invitados para que sean partícipes en este bonito festival que se va a realizar en el pueblo de Concepción. Así es, qué bonito. Ceci, ¿qué le pareció? Me encanta realmente la orquesta. Son chicos nuevos. Está Alejandro por ahí, Talma. Si podemos, le vamos a dar la posibilidad en el otro apunta. Ahí está el director. ¿Dónde está Alejandro? Alejandro. Hola, Alejandro. Ahí está Alejandro para que lo entreviste un poquito porque es una orquesta nueva, Talma. Por favor, converse con él también. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido. Coméntenos un poquito de dónde nace la idea de crear esta maravillosa orquesta. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer por esta cobertura. Esta es la orquesta que está recién empezando a encaminar este tipo de música. La idea nace justamente del gobierno municipal de que existe mucha música, por ejemplo, que ni siquiera se están haciendo, o más bien se están perdiendo. Entonces, nuestro propósito es rescatar todo eso y darle vida a esa música. Por eso nosotros hemos decidido de crear esta orquesta para poder seguir y, más que todo, que tenga vida esa música que se han perdido. Es un maravilloso incentivo a lo que están haciendo tantos talentos aquí unidos. Vemos en el escenario de que no me pierda. Ustedes crearon esta canción especialmente para este festival. Coméntenos un poquito cómo fue la creación, en qué se inspiraron, cuánto tiempo les llevó la composición de la letra, de la música. Bueno, como el grupo recién tiene más o menos un mes que estamos juntos, entonces, justamente con algunos compañeros míos decidimos hacer un arreglo. Y viendo también que Contrapunto hizo esta música tan hermosa para el pueblo, donde hasta a los mismos estudiantes del pueblo no le damos importancia. Entonces, quisimos hacer este tipo de música para poder mostrar a los jóvenes también que estas músicas son bonitas y que se puede darle vida y que lo disfruten. Entonces, en eso nos inspiramos y por eso decidimos crear esta música solamente a hacer composición para orquesta de cuerda y coro. Pero esta música sí ha sido compuesta por Contrapunto. Qué hermoso. Realmente muy lindo lo que están haciendo en Concepción. Realmente una tierra preciosísima. Ceci, ¿qué te pareció? Me encanta realmente. La verdad que la canción que hemos escuchado, que es la canción compuesta para este festival que se viene el fin de semana, es el marco perfecto para darle pie también a nuestros invitados especiales. Tengo a la reina del Festival de la Orquídea con nosotros. Tengo al alcalde también de Concepción que los acompaña, don David Molinedo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por su presencia. A quien que no me pierda ahí está Rubens Barberica, es presidente de la CEPAD, con quien conversamos un poquito la semana pasada. Y hoy nos ha traído invitados especiales. Alcalde, buenas noches. Un gusto saludarla a usted y conocerla personalmente. Siempre lo hacemos a través de la pantalla chica y muy felices de poder ver en Concepción la Red 1. Y bueno, hasta estas horas también nosotros estamos despiertos viendo este lindo programa. Y por supuesto agradecidos por darnos esta oportunidad de venir y difundir lo que hace parte de la cultura viva que tiene Concepción. Y en esta ocasión el Festival de la Orquídea. No, la verdad que alcalde es felicitarlo. Rubens, gracias de verdad por todo lo que nos has traído esta noche por la orquesta. Ahora la vamos a presentar, la reina que es bella. Y por la iniciativa que están llevando adelante por esta difusión tan grande también. Gracias, buenas noches Rubens. Buenas noches. Gracias a vos Cecilia y a Red 1. Encantado de estar nuevamente acá con vos. Este es una iniciativa que como saben lleva 16 años consecutivos. En esta oportunidad han hecho un gran esfuerzo el gobierno municipal de Concepción de poder venir con todo un equipo completo para mostrar una partecita de lo que se va a ver en el Festival de la Orquídea. Durante tres días consecutivos Concepción se viste de fiesta y se engalana con música como la que ustedes acabaron de escuchar. Este, si bien es un grupo nuevo, tiene ya muchos años de experiencia, que eso es importante precisar, porque formaban parte del ensamble que todavía sigue existiendo en el municipio de Concepción y que llevan ya años y años de tocar música barroca. Y ahora están innovando con esta nueva orquesta y este nuevo coro que les permite rescatar canciones y tradiciones que forman parte más de la cultura juvenil y que es importante que también se incorporen a toda esta iniciativa. Gracias a ambos. Yo quiero presentar a la reina, esta noche estábamos mirándola un poquito en imágenes nosotros, muy linda Carla Priscila Vilar, reina de la orquídea, que está hermosa con sus orquídeas en el cabello. Ahí está Carlita, siguiendo muy de cerca también lo que esta noche nos acompaña su traductora y nos está permitiendo también llegar a ella, pues tiene una discapacidad auditiva, Carla, pero eso no es impedimento para que su belleza acompañe este festival de la orquídea. Carla, buenas noches, un saludo, voy a saludar a Carla. Hola, Carla. Hola, Carla. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se dice Soy Cecilia? Soy Cecilia. Lía, te doy la bienvenida al programa. Gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes, sobre todo al pueblo de Concepción. Yo los espero el 7, 8 y 9 en el pueblo de Concepción. La visita para que disfruten, va a ser muy hermoso, el festival de la orquídea, para que ustedes puedan ir, puedan ver la belleza que hay allá en Concepción. Los espero. Bueno, bella, Carla, 19 años, ¿no? Sí, 19. ¿Vive en Concepción? Sí, sí, vivo en Concepción. Vive en Concepción y, bueno, ahora en este momento ella es la reina del festival. Qué gran elección, alcalde, porque es muy linda. Quiero un primer plano de Carla, por favor, ayúdenme, porque es muy, muy bonita. Tiene unos ojos hermosos y adornadas con las orquídeas. Le pidamos que mire nuestra cámara. Carla, aquí. Acá. Allá. Eso. Hola. Tiene unos ojos muy lindos, Carla. De verdad, bellos tus ojos, Carla. Muchas gracias. De nada, Carla, de verdad. Para mí es un placer que estés acá esta noche. ¿Qué estudia, Carla? ¿Qué estudias, Carla? Yo estudio en la escuela en Concepción. Soy estudiante, me gusta aprender, también me gusta nadar, me gusta mucho el deporte, practico natación. Antes, años atrás, yo había sido ganadora en primer lugar de toda Bolivia de natación. Ah, o sea que le gusta mucho el deporte, competidora y ahora la belleza engaranando el festival. Sí, sí, todos los deportes. Igual, fútbol, natación, voleibol, todo, mucho. Todo lo que es deporte. Mucho, en Concepción. Una gran concepcioneña, ¿sí, sí, sí? Sí. Concepcioneña, se dice, alcalde, está bien. Una gran hija de Concepción, que es la reina. Gran elección, alcalde. Felicidades. Creo que ha sido una elección muy importante en Concepción y que estas leyes que a veces nos dan, que no queden en la retórica, porque eso es lo que ocurre generalmente. Creo que la mujer cruceña se destaca por su belleza, por su simplicidad, su sencillez, su humildad y, por sobre todo, que tiene esa característica de ser imponente, ¿no? Ahí es bella. Entonces, creemos que esto ha permitido que el jurado y el pueblo, fundamentalmente, haya decidido elegirle a ella reina dentro de muchas otras muchachitas que también son muy bonitas, pero ella ha tenido ese privilegio. Y yo, más que nadie, como alcalde municipal, uno de los tantos privilegios que tiene una autoridad municipal de acompañar a una muchachita con estas características. Y quiero decirle que, aparte de ser una gran deportista, ella es la mejor alumna de su colegio, de la unidad educativa Eduardo Vols, y ella se destaca como la mejor alumna del colegio. Entonces, está en la pre-promoción y eso para nosotros es muy importante, no solamente la belleza, sino también la parte intelectual de las personas. Entonces, creemos que... Y el amor al pueblo, el amor que tiene a su pueblo se nota. Indudablemente, ¿no? Vive todavía en Concepción. ¿Quién mejor que ella para acompañar a la gente que va a estar durante este fin de semana, no? Y eso es lo que hemos sentido. Este día, la posibilidad de que todas las personas de cruceños y de las provincias puedan asistir a disfrutar de estos tres días y poder compartir con Carla este festival de la orquídea, que no solamente es belleza, sino también son misiones jesuíticas, es nuestra naturaleza entera, y degustar de los ricos platos exquisitos, obviamente muy tradicionales, de los horneados también que tenemos, un paseo ecológico. Es decir, tenemos diversidad de actividades en estos tres días que van a permitir a todos nuestros visitantes de manera simultánea disfrutar tanto del teatro callejero y de disfrutar de una exposición de orquídeas. De las tantas que hay, obviamente, se destaca esta que es muy nuestra en su hábitat natural, como es la Cattleya Novilior. Entonces, eso nos da la posibilidad de poder mostrar a todo Santa Cruz y al mundo entero que Concepción es un lugarcito tan especial para que puedan visitar. Muchas gracias, de verdad, alcalde Rubens. La invitación nuevamente para que toda la gente esté presente este fin de semana. Como ustedes han visto, Concepción tiene una diversidad impresionante, tiene una calidez humana que lo destaca y que es importante que la gente boliviana pueda mostrar, y empecemos por casa, que la no discriminación tiene que ser una realidad y no solamente un discurso o una ley escrita en papel. El mensaje que se ha querido dar en Concepción es que existe la inclusión y que hay un tema de cohesión social muy importante. Toda la gente de Concepción se ha puesto de acuerdo para llevar adelante una iniciativa como el Festival de la Orquídea de Concepción. El 7, el 8 y el 9 de octubre, en Concepción Santuario de la Orquídea, usted y toda su familia puede disfrutar de la naturaleza, de la cultura vive de chiquitos y sobre todo la calidez humana de la gente de Concepción. Carla, para cerrar tu invitación, por favor, esta noche, para toda la gente que sigue en Concepción y en el resto del país, invitanos a todos aquí en que no me pierda o a través de que no me pierda que podamos estar en el Festival de la Orquídea. Por favor, a todas las personas les pido, a las personas con discapacidad también los invito a que vayan al Festival Internacional de las Orquídeas porque igual que los oyentes pueden disfrutar del festival y conocer los muchos colores de las flores y decirles también que a las personas con discapacidad pueden participar el 7, 8 y 9 de octubre, ustedes pueden ir a Concepción para ver el festival, cosas hermosas, muchos colores y yo, bueno, que soy la reina ahora con discapacidad por primera vez, una persona sorda, primera vez en toda Bolivia, decirle a todos los que están viendo que como yo soy de Concepción, todos pueden, igual, todos están invitados, toda Bolivia está invitada. Por la inclusión, de verdad, y porque todos estemos en Concepción que nos está dando ejemplo de esta palabra, la inclusión, este fin de semana, vamos al Festival de la Orquídea. Gracias, Rubén, muchas gracias, alcalde, de verdad, un placer, Carlita, y un placer que estés con nosotros, nos vamos a ir con la orquesta, nosotros tocando un poquitito más. Gracias, Carla. Me voy a parar para darte un abrazo y quiero que se paren, por favor, la voy a invitar que vaya por allá, para que pueda acompañar a la orquesta y a Talma, que está por allá. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.